Te presento a Juan. Es jefe de operaciones en Fast Enterprises. Su tarea más importante es la de competir contra el tiempo para satisfacer las necesidades de sus clientes, procesar los pedidos rápidamente y mantener la actividad en las líneas de producción. Su mayor ventaja, tener a punto las herramientas de gestión empresarial apropiadas. Algunas personas lo llaman ERP. Él lo llama SAGEX3. SAGEX3 acelera todos los procesos empresariales, desde la gestión financiera hasta la cadena de suministro y los procesos de producción, en un mismo lugar, el hosting donde está su X3. Estas son las razones por las que Juan está satisfecho. SAGEX3 mantiene el equilibrio de los precios en todas las líneas de negocio. Incluso en organizaciones complejas, esta solución ofrece una visión global a tiempo real a la vez que se ajusta a los requisitos locales. Además, SAGEX3 cubre la cadena de suministro, ya que conecta el comercio electrónico y las ventas con el inventario, la producción, el almacenamiento y el aprovisionamiento, por lo que Juan dispone de datos de distribución actualizados en todo momento. Al gestionar la producción exclusivamente con SAGEX3, Juan puede seguir el pedido fácilmente. Se encarga de todos los aspectos de la línea de producción, desde la planificación de la producción hasta la gestión de la planta de producción y la calidad. Pero la mejor parte llega ahora. SAGEX3 consigue hacer todo esto a un coste mucho menor que los sistemas empresariales convencionales. De hecho, el gasto se amortizó en tan solo 5 meses. Así es SAGEX3, un software en la nube, rápido, sencillo y flexible, que ayuda a la empresa de Juan a competir en el ajetereado entorno económico. ¿Te echamos una mano? SAGEX3, un software en el ajetereado entorno económico.